Perfecto. Mira, y la que más, que el diacuzzi y el barchi, pero eso se vende por allá, precioso. Y aquí, si es la ermita, pues con Belén tenía aire. Yo no te daría ni tanto, vamos. No, si creo que se le dio otro lado. Me la guardaría todo. Sí, pero no. Las cajas de Lisidoro. Y aquí, la calle nueva, que mira por la noche, qué bonito. Qué bonita hace. ¿Cómo la de la barra de Lisidoro? No, 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 esa es la bella. La grande, la del lavadero, la del lavadero. O sea, que está pronto, que ahora se va a la barra de Lisidoro. No, no, esa es la que tiene, y ni un campo de Lisidoro. Es la barra de Lisidoro. Esa está para. Pero eso es donde limpiaban las albardas y las... ¿Dónde está la ficha de tensión? Y que me lo hiciste, yo pensaba que ya la de Lisidoro. No, no, la de Lisidoro está más allá. Es deportivo. Sí, que es un momento. Y eso es lo nuevo. Y ha posado la cápsula del tiempo. Que comaran el 9 de octubre. Van por la cápsula del tiempo. Está muy bien. Es que se va a dar una broma. A posar la cápsula. A la calle te van a parar a la mesura. Y después de borrar, a posar la escultura. A posar, o sea, a mezclar. No, no, es el lavadero. El mor de la plaza de Ricardo. Y desde aquí... Y espera cómo ha hecho, igual que en la cooperativa, cómo ha hecho las vigas y todo. Las vigas y todo, cómo las ha hecho. No, 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 no. Esto es de van, pero no. Está muy bonito. Como ha hecho. Y claro, ahí... Mira, esa casa de campo, lo bonita... las casas de corbí las tontas las casetas rojas las casetas de camp pero yo no lo calizo aquí ahora parece por el cabezo es igual de la oficina yo me acuerdo como si fuera ahora no es igual la casa de corbí eso es donde tiene las patas la casa de corbí es la de es una casa que hice una foto y que y mirar desde aquí la plata mirar desde aquí la plata desde aquí desde esto por ahí yo con un sombre este boteta la tengo que poner desde bueno la casa de escondos tampoco se me puede hacer esto fue esto es esto es esto es esto es lo que está entonces apuesto por su gente en el que no había horneros pues mi abuela era y el de los la marieta la tía marieta la abuela marieta era mamá mamá le van a ir desde los y este molíde es el que ya había no, este es un molíde pero el molíde es que ya pero la tía y yo molíde no, él es un molíde porque la persona de la y nadie me acuerdo es todo el que tenía ahí